Hacemos un llamado muy importante, no dejemos de aplicarnos esta tercera dosis que es la que viene a reforzar todo lo que se ha hecho y hoy hacemos el llamado y estamos convocando a toda la gente de Guadalupe que por favor no dejen pasar esta oportunidad. Hoy miércoles de 40 a 49 el refuerzo, jueves y viernes de 30 a 39 y lo más importante decirles que seguimos operando como lo hemos hecho. Nosotros esperamos más de 40 mil personas que se puedan inocular de 40 a 49 y en el grupo el otro es mucho más grande, esperamos unos 50 mil. Gracias por ver el video.